Música 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 Jordi es tema Francia Jordi es tema Francia Con un ton Música Música Palabras Déjame dormir Música 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 centro histórico y te pinta de ser muy potito hemos superado es la primera fase para entrar al apartamento que está en la parte alta de la torre churzi para decirlo la llave estaba ahí hola qué fuerte hola con la llave hostias que fuerte y no sé hostia Jordi que no era este alfa que te ha dicho a ver tengo que ser esto sí pero está guapardo guau mira mira qué pesado Jordi ya no se ha quedado claro por una noche un espejo para que parezca más grande sí hostia el papa no cabe por aquí hola hola vale que hay aquí mira por si quiere dormir el perro el perrinches y guau tío es que es muy heavy esto es una puta torre algo te dejo hola vamos a subir ahora hasta nuestra cama la cama de los bros ah mira que majos como hace calor bueno oye tan mal hostias vale cuéntanos papá quien es este carrera el carrera del chochete el carrera del chochete el carrera del chochete las ruas el carrera del chochete el carrera del chochete y más adelante esta el del cipote el del pajote el del pajote el del pajote el del restaurant que hay en adelante el primer está hecho en andaluz chochete 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 en fin paso bueno hemos visto que hay búhos everywhere no sabemos que significan que significan los búhos que es un búhito un búhito es una de rapiña un pico curvado las garras las cejas de punta papá ¿los búhitos tienen búhitas? se deshincha los búhitos tienen búhitas es que es una búhita papá no sé un búhito es una de rapiña más pequeña que el búhito las florejas de punta las garras no sé qué y el pico curvado y al rato papá culo hijo dije culo ¿vale? mucha franza no no sí sé que insiste pero es que claro bueno tata que hay búhos por el suelo y por la vida y no sabemos dónde salen hay que averiguarlo vale hemos descubierto que significan los búhos y es como el símbolo de la ciudad de Dijon que además es la capital de Mapillao Mapillao La Borgoña eso La Borgoña vale entonces pues representan representan pues desde el equipo de fútbol de Dijon hasta pues destinos turísticos y todo todo lo que tú pienses pues lo representa el búho por eso hay búhos everywhere hasta aquí la explicación Jordi ¿qué? ¿cómo está siendo esta experiencia de pisar Francia? ah pisar Francia es una mierda no me gusta para nada o sea Edi que es Monique pero el francés es el enemigo así que no me dejaré llevar Francia es fue y siempre será una mierda sí ¿cómo está en el centro de la fuga a Dijon por lo que hemos de llevar mostaza de Dijon y aquí pues hay una verdad y le he le he ¿qué diferencia a la mostaza de Dijon y la resta de los mostazes? Pues que es de Dijon ¿qué interesante ¿no si Tengo una mejilla de frío Un arco del triunfo del navidad Sí Jordi, cuéntame tu experiencia ¿Te has probado unos francesos majos? Me he probado dos francesos majos Es los primeros francesos majos que he visto en toda mi vida Si me tratan bien, yo los trato bien No tengo ningún problema con eso Es evidente que tienen alguna sangre para ella, que no es francesa Tienen algo más Buenas, aquí Ari de la edición desde Brujas Procedemos a dejar algunas fotos porque no grabé nada más Porque me empecé a encontrar muy mal Me empezó a subir la fiebre Y yo no soy persona cuando tengo fiebre Bueno, yo ni nadie supongo, ¿no? Pero bueno, que estaba muertísima Total que voy a proceder a dejarte unas fotos, nena No service Eventual Bien Chau Christine Gracias por ver el video.